Música Hola que tal amigos bienvenidos a una emision mas de yo no creo en can... Ay no changolion podcast ay ay que brutos son Oye Michu y un saludo a Amado y a Caifas Le no creo en Karmatron, busquenlo en Youtube, esta muy chido Es que si dices yo no creo en Karmatron suena como telenovela de Televisa de los 90 Y a poco no se escuchó chingón, a ver, ya en serio, muchachos, muchachos muchas gracias Yo siempre agradezco un saludo jiribillesco, que me comportan en la jiribilla y que me llenen de energía con sus comentarios Y pues, híjole, también saludos a todos, verdad, antes de que la vaya yo a cagar y que después anden diciendo que el Caifas no se que Pero muchachos, mi querido, mi querido Chuy Astorga, ¿cómo decían en el chat? Le Chuy Astorga Le Chuy Astorga, huevo, huevo Ay híjole, híjole, se rifó el Chuy Astorga y nuestro querido amigo Such Que espero no haberla cagado y también la señorita que estaba con ellos que, híjole, la verdad, escuché el programa y estaba un chingón y me gustó mucho Y la parte que acaban de escuchar aquí es de su Changoleón Podcast 313, que pues la verdad, espero que no les molesten, ambos tomé prestada esa parte Y no se preocupen, queridos amigos, si quieren saber de qué es de lo que tanto me maravillo de Changoleón Podcast, ahí les dejamos el link Pero muchachos, ustedes saben que a estas alturas no estoy solo porque aquí está Amado, Amado, buenas noches ¿Qué tal amigos? Ya regresamos Y no, pues qué chingón, este, muchísimas gracias, esta semana y estos días han sido de levantones de ego, levantones de ego porque ya no se me levantan nada más Y está muy chingón, muchas gracias a Changoleón Comics, no es la primera vez que los mencionamos aquí Yo, pues por falta de tiempo, he escuchado como un par de episodios de su podcast, escuché el de No Man's Sky y está muy chingón Muchos saludos a Lechuy Astorg, Astorgue, y muchos saludos a Serge, a Sergio Aragonés, no, bueno, no es Aragonés, pero es haciendo, recitando a la buena Maggie Moreno Y pues muchas gracias, les recomendamos mucho que pues chequen también ahí el podcast de Changoleón Comics, parte de la familia cósmica NSK Y la verdad, Amado, lo que dice el Changoleón Comics y nuestro buen amigo Carlos Arispe, ¿a poco no se siente chingón escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando? Sí, pero entonces ahorita vamos a escuchar lo que dice Carlos Arispe, no lo hemos escuchado Sí, porque permítanme decirles algo, permítanme decirles algo y antes que nada, mi querido Beto González, muchísimas gracias, condenado Porque para los que no sepan bien la historia, ahí les va Nuestro buen amigo Beto González, ahí entre tweets jiribillosos, nos recomendó con el buen Carlos Arispe Que nuestro buen amigo Arispe tiene su podcast que se llama Nel, a.k.a. no estamos listos Y en su último programa No Manches, después de la recomendación de nuestro buen Beto González Acabamos también con la recomendación de nuestro buen Carlos Arispe Puta, no, pues este, muchísimas gracias a Beto y muchísimas gracias a Carlos Arispe por mencionarnos Nel Yo, pues este, he visto su canal, el canal tanto de Carlos Arispe como de Nel Como su canal secundario, el blog de Carlos Arispe, donde tiene una genial historia de Nat, Nat Vidad Este, pues, ¿cómo se le llama esto? Narrada, narrada con esa voz tan chingona que tiene el buen Carlos Arispe Nunca nos imaginamos que Carlos Arispe nos fuera a recomendar Yo no soy muy fan de los, de los youtubers A mí no me gusta mucho ese humor de Q, y me hago el gracioso y Hola, ¿qué tal? ¿Qué chorro? A mí, a mí, dirán que qué mamón, que qué pendejo No me gustan, pero, pero el señor Carlos Arispe es una cosa muy diferente Un humor muy chingón el de Carlos Arispe Una persona muy culta Y pues muchos saludos para, para Nel y para, y para Carlos Arispe Para que vean que no es mamada, que sí, que sí he escuchado a Carlos Arispe Saludos para Alonso, saludos para Toño Y saludos para, no me acuerdo cómo se llama este chico que de repente estaba en él Que tiene, pues, una voz muy peculiar, una voz muy bajoneada Pero, para que vean que no es mamada Esa persona hace los fondos en un cómic que se llama Rockers Y también trabaja para The Ginger Dead Man Que es un cómic que está basado en una película de Gary Busey Que se llama también The Ginger Dead Man Que es una película muy cagada Donde Gary Busey, pues, como que reencarna en un hombre de jengibre ¿No, Caifitas? Sí, pero como mi memoria no da para tanto, muchachos Y a mí yo sí nada más quiero comentarles A mí como me gustaba ver la pared del buen amigo Carlos Arispe Con su imagen, con su foto así como con corazoncitos y todo del Alonso Sí, es cierto Me gustaba mucho verla y aparte las cambiaba Sí, y muchos saludos a Alonso Que Alonso también es muy chingón Alonso es muy gracioso en el podcast Es en él Y por cierto, Alonso, yo me acuerdo que alguna vez en un podcast O no me acuerdo dónde vi Tu pastel de cumpleaños El número 34, creo Que era de Saint Seiya Qué pastel tan chingón Muchos saludos para todo Nel Para Alonso Para Carlos Arispe, obviamente Para Toño Y para la persona que trabaja en Ginger Dead Man Que no recuerdo su nombre Pero que también es un artista muy chingón Saludos para ellos Y a toda la familia NSK Les recomendamos mucho Tanto los videos de Carlos Arispe Que de verdad no se van a arrepentir En verlos Y como los podcasts Están muy chingones esos podcasts También han hablado ellos De nuestro monero azucarado favorito Cari Si son morbosos como yo Si les gusta comer prójimo Recuerden que pueden ir al canal de No creo en Karmatron Busquen en YouTube No creo en Karmatron Y si no saben qué es Karmatron Prepárense para descubrir Una cosa tan entretenida Y esto ya lo decía yo en Twitter Hace un Algunas horas Una cosa tan entretenida Oscar González Loyo Karmatron Kabuma Studio Y todo lo que hay alrededor de ellos Es tan entretenido Que debería de estar en Netflix O ya por lo menos Mínimo en Blim Muchas gracias por haberme escuchado Hasta la próxima Y que duerman bien Si es que no se quedan escuchando Los podcasts de No creo en Karmatron Adiós Y aparte de eso muchachos Ustedes saben que estos videos cortitos Es para hablar de gente con talento Y no cabe duda que en este video se rifaron Porque el talento se desborda Así que Amado Pásate a la carpeta Que te manden el Dropbox Y dale donde dice Carlos Arispe Y ahí ya estoy Y qué chulada Ay sí La verdad sí Miren Ustedes ya lo vieron en el Twitter Porque la verdad no me pude contener Ajá Así que pues yo Ustedes saben ¿no? Yo si veo que dice Arroba Day Karmatron Yo retuiteo Y doy like A huevo Pues para que se sienta la jirvilla Y la verdad Es que mira Ajá Nos vemos bien guapos Sí Aparte no solamente eso Le entró a la jirvilla con la tinta y todo No Qué chingonería Y este A ver este Oscarín Y a todos los de K-Boom Vean nada más Qué talento Qué talento tenemos aquí Con el buen Carlos Arispe Usando la plumilla La plumilla de Dumbillo Entintando Usando la cíntica analógica De Gloop y Taquete Pero no solamente eso No solamente Lo hizo con Le entró a la apis Le entró a la pluma Y a la tinta Sino también nos dio Dos fondos chingones Sí No mames Y la verdad Aparte de Qué detalle Qué detallotes Porque eso de andar Con las agujetas Desamarradas No es por nada Que traigo todas las rodillas Bien madreadas Creo que te espía El buen Carlos Arispe Entonces No caifitas Por eso de las agujetas Desamarradas Ha de ser uno De los maestros De allá arriba Ha de tener contacto Con Samet Tocado por el dedo De Samet Y no mames Qué chingón Estoy ahorita viéndolo Todos los detalles En los dibujos En Dios En los detalles Está Dios Muy muy chingón Carlos Me encanta que La sudaderita del Caifas Hasta pareciera Que es Adidas Sí Hasta cuando soy así De guapo En una ilustración Me he visto mejor Que los de la Alteña A huevo A huevo Muy muy chingón El Carmatrón Es de las De las veces Que lo veo más chingón Porque De verdad Que Carmatrón Está chingón Mientras no lo dibuje Oscar Se ve rompemadres Con su trajecito Del buen Coronel Sanders Y de verdad Carlos No tenemos palabras Para agradecerte Es un detalle Muy chingón Te lo agradecemos Y pues Qué talentazo Qué talentazo Del buen Carlos Que no solo Tiene unos podcasts Muy interesantes Que no solo Tiene unos videos Con investigaciones Muy interesantes Que es una persona Muy culta Sino que es multifacético Porque Él escribe Si no mal recuerdo Por ahí tenía Un libro Que se llamaba El diario del Criter Si no mal recuerdo Perdóname si lo dije mal Y pues También aquí Qué dibujazos Usando la cíntica Analógica Y este Entintando el muchacho Y toda la cosa Sí pero no es el único Que me hizo guapísimo Porque pásate A la carpeta Del ecuatl Ok Vámonos con La carpeta Del buen ecuatl Que de hecho Muchos saludos Ecuatl Este Pues de repente Caifías ahí Me cuentan De repente Cuando platican O de los dibujos Ah no No mames Está bien La acabo de abrir Está bien chingón Caifás Estos muchachones Te espían Porque estás Igualito Como te imaginé Oh sí Ve los ojos Ve los ojos Se me nota El espíritu Jiribioso Pero aquí A ver aquí Estás Estás como que En un trío Caifitas Ah no mames Amado No te pases Cabrón Ecuatl Ya ves Aquí como que Te dibujaron En el rectum Haciendo referencia A esa película Tan chingona Que se llama Irreversible De Gaspar Noé Si no la han visto Véanla Irreversible Y van a entender Por qué digo Que aquí mi buen Caifitas Andaba en el rectum O sea es una de las películas Que no voy a ver Pero mi buen Ecuatl La verdad Muchísimas gracias Porque aparte O sea imagínate Me hizo mi Caifitas otra vez Y todavía no manches El detallazo Me mandó otro Caifitas Donde no tiene fondo Para que pueda yo Acomodarme donde yo quiera Pero si ahí estás Bien acomodado Caifitas Chime tu madre Amado No muchas gracias Ecuatl De verdad Puta Este No tenemos palabras Para todos ustedes Muchas muchas gracias Por escucharnos Y suena bien pendejo esto Pero muchas gracias Por todo su cariño Y por Y por todas las cosas Que hacen De verdad Muchísimas gracias Este Mis queridos Argonautas Ay pobrecitos Mejor miéntales la madre Pero mi querido Amado Mi querido Amado Seguimos Con este tema Primordial En nuestro programa Corto Que es El talento Fuera de la alteña Porque nos vamos A la carpeta Que dice Dudurama A ver Comiénzale Caifitas Que me estoy sirviendo Aquí un vaso Bukosquiano A la Bukosqui De whisky Sin nada Y tu vele Empezando Y la madre Con razón Tienes la voz Reaguardientosa No es por el whisky Llevo dos meses En hormonas Y yo me siento Más femenina Ustedes que dicen No si eres Tan delicada Como una flor Pero con espinas Pero vayamos A la carpeta De Dudurama Porque nuestro buen amigo Eric Pérez García En el Twitter Nos tuiteó Estas cuatro imágenes Que podrán encontrar En la página de Facebook De Dudurama Si la buscan Pues mira Te voy a ser sincero Yo no sé muy bien Cómo está el pedo En Dudurama No sé si sea Una colaboración O un artista diferente Tenga un episodio Por así decirlo Pero en esta parte Yo reconozco A ese simpático Personaje Porque les voy a pasar Un chisme Muchachos Antes de que saliera En Dudurama Nuestro buen amigo Eric Bueno ya Ya conocía yo Más o menos Como este desmadre De ¿Cómo se dice Amado? ¿De qué? ¿Qué dice ahí? Shout Exactamente Ustedes saben que no hablo Inglés Y tampoco lo voy a intentar Porque al rato Me van a decir Que me quiero parecer A la Mariana Entonces yo reconocí Ciertos personajes Simpáticos Y haz de cuenta Que cuando las vi Por primera vez Era nada más Eran tres cuadritos Así como que al aire ¿No? Ajá Entonces yo cuando los vi Dije No manches Están bien padres Pero cuando vi La imagen completa Karmatron Era hermano Dije no mames Lo que le faltaba Al pinche mundo Que el mundo Viera Karmatron Como lo que es Guerrero más Hijo de puta Del universo Y ahora que ya estoy Viendo todo completo Todo así como que La imagen completa Como Corrígeme si me equivoco Amado Ajá La imagen completa Todo armado Pues no manches Se ve bien chingón A mí la verdad Me gusta mucho Ese tipo de De dibujo Ajá Y siempre lo he disfrutado Mucho Y la verdad que Que nuestro amigo Eric Lo comparte Con nosotros Se agradece bastante Y pues Queríamos Quería yo agregarlo Aquí porque pues Es un talento Que no se puede Quedar ahí nomás En el twitter Tiene que ver La luz Si a huevo Aquí dice El simpático personaje Ese me gusta Y Erica Chan En Shout At The Devil Y puta Estaba bien chingón Como bien dijo Caifitas Ahí donde dice In the beginning Que me recuerda A un track De los Chemical Brothers De It Begin In Africa Pero bueno Este Ese fue El primer panel Donde vemos A Erica Chan Con el crucifijo Y ya vemos Esa sombra La verdad Si Si está muy Muy chingón Incluso a mi me gusta Mucho este acabado O este estilo Que le dan Medio grunge Medio grunge Y está muy Muy padre Y puta Este de verdad Les agradecemos mucho Que compartan Su trabajo Con nosotros De verdad De verdad Lo agradecemos mucho Y si nosotros Y si nosotros Podemos ayudarles Un poquito A que la gente Vea su trabajo A que la familia En SK Lo vea Pues lo hacemos Con todo gusto Y de verdad De que lo disfrutamos Este Síganos Síganos Mandando sus cosas Porque después Lo vamos a A copiar No lo vamos a calcar Lo vamos a copiar Y pues denme crédito ¿No? Oh si Aparte muchachos Ya se los habíamos dicho Una vez Si los podemos ayudar Aunque sea de esta manera Lo vamos a hacer Así que quien esté viendo Este video ahorita Ahí chequele bien Quien hizo que Porque uno nunca sabe Con quien puede trabajar Ándale Exacto Caifas Eso que está diciendo Caifas está muy chingón Porque Porque no sé Ahorita estamos viendo El trabajo de Carlos Arispe Estamos viendo Lo que hacen en Dudulorama Y pues a lo mejor Hasta entre ustedes Podrían colaborar Para algo No sé Hacer un nuevo Cave of Study Nomás quítenle La parte de la secta Ahí hacen su próximo Cave of Study Y nosotros hacemos Podcast del podcast Pues es que Híjole Híjole muchachos Pero Espérame tantito Caifitas Perdón que te interrumpa Y antes de continuar Pues visiten en Facebook Dudulorama Sí, sí, sí Dudul de Que es Garabato Y Rama Pues como Rama Como Futurama O como Motorama ¿Alguien ha visto esa película De Motorama? Chingona, ¿no? Bueno, síganlos ahí Y algo muy Yo me he dado mis vueltas Por ahí Nunca he comentado Pero sí los he visto, chicos Y puta Se me hace bien chingón Que no sé quién sea El que de repente Comenta canciones Que van muy ad hoc Con los dibujos O con los paneles Lo que más me acuerdo ahorita Pues es de Deftones The House of Flies Que a mí me encantan Los Deftones De Morro Yo tenía una banda Que tocábamos Rolas de los Deftones Y también uno Que me dio mucha risa Fue este El clásico El clásico de De Luzbel ¿Sí era Luzbel? Sí, creo que sí Era Luzbel Maldito 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 sea tu nombre Que queda excelente Con toda Con toda la filosofía De NSK Porque yo creo que decir No creo en Karmatron O decir Maldito sea tu nombre Pues es una pinche blasfemia En el Cine Studios Es que bajita la mano Suena muy fuerte Pero prosigamos En este Programa de talentos Le voy a poner Programa de talentos Adelante A lo mejor Amado Vete a la A la carpeta Del Monero Anónimo Monero Anónimo Ya estoy ahí Monero Anónimo Que de Kabum Estudios El cómics Sí Y miren Así como que Como que no queriendo Pues entré yo Una vez al Twitter Y vi Monero Anónimo Dije Oh por Dios ¿Qué es esto? Oh por Dios Porque nunca lo había visto Entonces Pues cuando lo abrí Dijo Mira aquí tengo una Aquí tengo otra Ahí te van Y cuando las empecé Y así De primera dije Oh mamis Esto está cagadísimo Porque pues obviamente Aquí mi dirección artística Y mi niña genio Pues tienen Tienen ese Ese toque jiribilloso Que aunque pues Tú sabes que son ellos Tú lo sabes Sí Y de repente Lo empiezas a A leer Y lo empiezas Como que a analizar Cuadro por cuadro Y dices Puta madre Esto está cagadísimo Porque para empezar En nuestro primer cuadro Y como podrán ver Dice Kabum Es tu dios Ajá Esta es Qué buen manejo Del idioma Qué buen manejo De la semiótica Y qué buen manejo Del código Del código irónico Oh sí Pero aparte Tú sabes Todos sabemos Que la guionista estrella En Kabum Study Es Susana Romero Y la verdad Esto sí Como que yo diría No esto lo escribió Susana Ve nomás Ve nomás La ortografía Una chulada Como siempre Esto pareciera Que lo escribió La mano de Chuchi Por tanta pinche falta De ortografía Y tanta Pues Tanta incongruencia De Chuchi Pero Con una mente brillante Una mente de verdad De guionista Y de humorista Oh sí Pero eso no es el único Porque nos vamos Al segundo Y amado Oye pero Perdóname Caifas Que te interrumpa Pero Qué cagada está la Mariana Sobre todo La postura La postura del cuerpo Es idéntica O sea Es obvio que la cara Pues no No se parece Pero tiene Una Un dejo de Mariana Pero la postura corporal Esa es la postura corporal Y los pantalones De Cholita ¿No? Hashtag Cholita Moreno Hashtag Cholita Moreno Y pues Cagadísimo Y yo creo que Esperemos que El monero Anónimo No se moleste Pero yo creo que esto Merece que lo postemos En el grupo de Facebook De NSK ¿No Caifitas? Oh sí Si podemos entrar Ahí lo dejamos Y si no Pues le voy a tener Que molestar A uno de los muchachos En el chat Del Twitter A huevo Pero Prosigamos Porque esto De Kabume Studios Y con la participación De Chicar Casloyo En la madre Échatelo amado Échatelo Eh ¿A cuál nos vamos? Perdón Al segundo Al que dice Oye es Bombi Ah ya ya ok 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 es que Ok ok Kabume Studios El cómics Y aquí vemos Al buen Oscarito Que de hecho Monero Anónimo Ahí si te falló Como que Oscarito Rosa Oscarito tenía que ser El marrón más oscuro Más sin vida ¿No? Parece como bolita De chicle Si es cierto Es un pinche chicle Masticado ¿No? Esos que sacas Con las formas De tus muelas O algo así Pero es que aparte Hasta le hice un favor Porque cuadrado Aquí como que Le dio cuerpo Y le dio forma A esa bolita De manteca de la alteña Dirían los K-Booms Y lo estilizaron Lo estilizaron Lo hicieron muy delgado Lo hicieron muy taquetazo Lo único que sí Hija me deciste El detallazo Del 1, 2, 3, 4 El cuarto cuadro ¿Te acuerdas Del de las ramitas Cómo iba a crecer El arbolito Con su ramita chula? Sí Eso que comentábamos Que si Oscar Fuera un pinche árbol Estaría criticando A los árboles más grandes ¿No? Y el pinche arbolito Chiquito Ahí medio chiquito Todo miado Y hablando de miados Ya viste El detallazo Del pantaloncito cholo El pantaloncito Baggy fit De Marianita Ahí con los miaditos Pues ahora sí Que se pipíeó Se pipíeó Y la verdad Espero que ustedes No lo piensen Mis queridos amigos Pero yo cuando los vi Por primera vez Dije Ay no moches Están bien chingones Ojalá que sí pasara Espero que no vayan a decir Ay pinche Caifas Pinche chamaco ladrino Es bien mala persona Pero muchachos La verdad Es que uno Cuando nace con la jiribilla Como que de repente Todas esas cosas Se le resbalan Y pues es como si Pues no sé ¿Verdad? Mientras no piensen Que soy mala persona Como en los de la Alteña No hay pedo Yo le entro a la jiribilla Parejo Y qué cagado Caifas Porque o sea Obviamente Este Podría de Puta si Oscar ve esto Va a decir Eso no es dibujar La chingada Pero de verdad Yo compraría Un cómic con este tipo de humor Y con este tipo de dibujos Yo lo compro Yo prefiero mil veces Gastar mi dinero En algo así Que gastarlo En pinches crónicas cuadradas Que supuestamente están bien dibujados Y que están bien pinches aburridos Yo creo que crónicas cuadradas Solo como lo compraría Para hacer un video Quemándolo O un video Limpiándome la caca O para ver al buen Vertebraker Y ver a los A los detractores En crónicas cuadradas Pero pues Kabum Es tu Dios El cómics Chingoncísimo Monero Anónimo Muchas gracias por compartirlo Y ¿Qué más? Y recuerden muchachos Que si al rato empiezan a decir En la Alteña Que se veían grotescos Y los hicieron grotescos Ustedes saben Que salió de aquí Pero muchachos El talento Muchachos El talento aquí Desbordante Muchachos Porque Amado Vete a la carpeta De nuestro buen amigo Rex García Rex García Ay caifitas A la otra me los enumeras Porque es un pedo Encontrarlos Ya estoy aquí Tratando de caifitas Como a la Mariana Moreno Si A mi caifitas Que gusta Esto Cuentos de Chair Chair horror Pues no sé cómo se pronuncia Pero pues espero que no Le estemos cagando Chair horror No mames Pero está bien chingón Esto lo hace Rex García Pues mira Te voy a contar la historia Ah échale Nuestro buen amigo Rex García Me la tuiteó Y pues ya sabes Ya les había yo dicho No yo doy like Y retuiteo Todo lo que te diga Arroba Daiko Armatron Ah bueno Entonces Pues yo dije No esto está como Para ponerlo En nuestro En nuestro video Cortito Y ya pues obviamente Le pedí permiso A los muchachos O a la mayoría Pues les pedí yo permiso Excepto a los que Escuchen audios Ahí sí pues me los robé Los pedí prestados Los pedí prestados Copiamos No calcamos Y lo que puedes ver Ahí donde Muchachos Lo que están viendo Ahorita donde dice Chai Horror Esa es la portada Pero Así no es Porque le falta color O sea imagínate Si así se ve Como se ve Ahora imagínate a color No pues puta Así está muy muy chingón Incluso Pues bueno Yo como humilde opinión Diría que así se quede Pero pues Yo creo que con color Les va a quedar muy muy padre Y esto es la portada De un libro de cuentos De nuestro buen Rex García Órale Ah sí Pero nuestro amigo Rex García Y como pues muchos sabemos A veces necesitamos un Un secuaz Tú sabes ¿Cómo se dice Se llamado sidekick? Un sidekick Necesitas tu jiva Para tu sasec O tu robi Para el isec En la madre Pues el 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 sidekick De nuestro buen amigo Rex García Es Dante Y que se rifó Con las ilustraciones Órale Oh sí A ver Caifitas Entonces Explícame un poquito Rex García Escribe Y Dante Ilustra Pues es lo que yo entendí Pero si la cagué Rex Ahí Ahí entra en los comentarios Sí Mi buen Rex Ahí Este aclarándolo Pero Mira yo ya me adelanté Un poquito Caifitas Y estoy viendo La imagen que está Abajo de esa Donde dice 43 estudiantes Fueron asesinados En México Esa es Bueno me imagino yo Que es parte Del El El Cuento que dice Los 43 De esta pues Situación Que sucedió Aquí en México Que dudo que Pues desconozcan ¿Verdad? Claro Sí una situación Muy lamentable Y Puta que impacto Tiene esta ilustración Está muy muy padre Pues yo supongo Que como dijo Caifitas Le van a meter color Pero así en blanco Y negro A mí me parece impactante Me parece muy chingona Un gusto muy chingón Un estilo muy padre Y Muchísimas gracias Por compartir esto Rex García También Este Saludos Y le mandamos Props Como se diría en inglés Props A Dantes ¿Dantes es? Oh sí sí Dantes Dantes Ok Este pues No hombre Muchas gracias por compartir Esto está muy padre Y seguimos con Es chuchi ¿no? Sí Te digo Estos muchachos Nacieron con el chip De la jirvilla Bueno Este es un boceto Que la verdad No sé muy bien Cómo va a estar ubicado Dentro del libro Pero es un boceto Que estoy casi seguro Que va a ser parte del libro Órale Está muy muy chingón Y Este A los que están acostumbrados Solo a escuchar Este NSK Pues aquí Pongan Pongan el ojo Pelen el ojo Porque Estamos poniendo Imágenes de todo el trabajo Este De estas personas Tanto de Carlos Como de Rex Y de todos los que estamos Hablando ahorita Y Y ustedes Desmientanme Esta es la pinche chuchi Es la marioneta De los maestros Está siendo controlada Por los maestros Como marioneta Marioneta espiritual Y pues Aquí me la imagino Diciéndole Guachi La cabezada Está sola Para los dos ¿No? Está siendo controlada Por los maestros Como marioneta Por ella La portada Y contraportada De Scarlett Que es el cómic De nuestro buen Rex García Órale Órale Que chingón Generación 0 Scarlett Suena interesante Este Y puta Yo sé que esto Suena bien estúpido Bien cursi De mi parte Pero de verdad Muchachos Que ustedes Nos inspiran Nos inspiran Porque aquí vemos Que con ganas Se pueden hacer las cosas Que es una estupidez Eso de que necesita 20 años Para cuajar Uno lo hace Porque lo hace Y por gusto A uno mismo Si pega chingón Y si no Pues se le sigue echando ganas Y mucha suerte Rex Que chingón De verdad Es admirable Nos inspira Siempre digo eso Porque nos inspiras Uno ve esto Y le inspira A querer hacer cosas Uno dice Puta Si ellos pueden A lo mejor Yo también puedo Y está muy padre O si no Pues ahí bajita la mano Te vas uniendo a ellos Y dices Oye pues Que pasó Como le hiciste Andale A huevo A huevo Mientras no Vayan a armar Otra secta Muchachos Y estaría muy padre Rex Que si nos estás Escuchando Nos digas Que onda con Scarlett Que a lo mejor Ahí en los comentarios Puedes dejar La forma en la que Se puede adquirir Porque estos Lo imprimen Estoy casi seguro Que si Ok Estaría muy chingón Que nos dejes Ahí como Como contactarte Que nos digas Que onda con tus Este Con tus distribuidores Este K Que nos digas Como ponernos en contacto Con Paquito Con tu Paquito Mason O con tu Lalito Mendoza Si haces entregas O que pedo Y hablando de contactos Mis queridos muchachos Bueno Para terminar Esta parte De lo talentosos Que son estos muchachos Porque híjole muchachos Ustedes saben Que hacemos estos videos Cortitos Y lo estoy haciendo Entre comillas Porque pues Uno no sabe Cuánto va a durar La cosa aquí con NSK Entonces En estos videos cortitos Pues también En el pasado Que fue el primero Estamos tratando Que se vea muchachos Que hay talento Que se puede Porque pues También no lo podemos Dejar ahí enterrado En un tweet No, 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 no Esto tiene que ver la luz Porque Uno nunca sabe Con quién puede trabajar Y hasta dónde puede llegar Claro Como ya se los he dicho antes O no sé si lo dije ahorita De nuevo Ya es noche Esto lo grabamos noche Pero ustedes vayan viendo Quién dibuja Quién escribe Y pues estaría muy muy chingón Que pues entre ustedes Hicieran algo ¿No? Aquí Es el punto de encuentro Bueno pues suena muy mamón Que diga el punto de encuentro Pero hasta ahorita Hemos visto gente Hemos visto gente muy talentosa De verdad Mis respetos a todos ustedes Y pues capaz ahorita Hasta podrían hacer trabajo Carlos Arispe Este Ecuatl Rex García No sé Estaría chingón Que entre ustedes Se contactaran Y a lo mejor podrían hacer Pues un Karmatron 2 Un cómic chingón Como por ahí le dicen Y regresando a los contactos Mi querido amigo amado Yo sí Pues la verdad Yo quería Dejar algo Como que bien Claro ¿No? Porque pues Nosotros les dejamos ahí Nuestro mail Para que compartan Lo que quieran con nosotros Porque de repente Pues en un tweet Pues no se puede ¿No? Ajá Pero muchachos La verdad es que Nosotros no contestamos mails Sí Aceptamos todo lo que nos quieran mandar Claro que sí Como no Hasta la amenaza La aceptamos Pero muchachos Que digan No contestamos mails Y una de las razones De estos videos cortitos Es exactamente eso Darle respuesta A los comentarios A las preguntas Que tengan por mail Por eso Este chaparrito Tan jirvilloso De repente trata De ponerse así Pues al tiro En el twitter Y en el youtube Para contestarles Alguna duda jirvillosa O algo así Porque no No lo vamos a hacer No vamos a contestar mails Muchachos Esa es la verdad Sí así es Este Una gran disculpa No crean que Pues es un Por ser mamones O algo así Pero la verdad es que Preferimos no responder mails Porque de repente Nos llega Ustedes ya lo saben Si ustedes han seguido NSK O incluso si ustedes En algún momento Fueron amigos nuestros En nuestros Antiguos facebook Que ya nos cerraron Pues sabrán que Este Que pues allá Los argonautas Están pues al tiro Con nosotros Nos han llegado Por ahí rumores De que incluso Ya están contratando Un investigador Lo cual se me hace Una estupidez Contratar un investigador Para la renta Exactamente Mejor que paguen Mejor que paguen la renta Porque contratar Un investigador Para un programa Perdón Para un programa Que escuchan 100 personas Pues como que no mames Eso es mucho ego ¿No cabrón? Sí Entonces el punto es De que De que pues una disculpa Yo creo que si ustedes Nos mandan mails Es porque escuchan El podcast Del podcast Entonces Pues porfa Compréndanos Y por eso No respondemos mails Porque pues por seguridad Por seguridad De nuestras identidades Nada más Y de la jiribilla Porque el día Que se sepa Quién somos Pues sin pedos ¿No? Ah pues sí Sin ningún problema Damos la cara Y ya Pero pues Yo creo que tiene Su jiribilla El anonimato Pero pues puedo Darles un par De opciones Muchachos Nos pueden mandar Un twitter Y ustedes saben Que 120 caracteres No es suficiente Para eso estar En las partes privadas De twitter Y también muchachos También pueden Mandarnos un mensaje Privado En youtube Y pues Ahí le checamos Bien 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 Y donde podemos Ponernos de acuerdo Todavía no sé Si vayamos a regresar A facebook Pero si tenemos Un facebook Pues ya los mandamos Para allá Ustedes saben Siempre hay maneras De ponernos de acuerdo Menos un mail Así es Yo creo que lo ideal Sería tener un facebook Para poder Responder en corto Lo que quieran En privado O en el twitter Pero ahorita Por el momento No tenemos facebook Porque incluso Con solo 5 amigos Que teníamos Y que creíamos O bueno no creíamos Creemos que son de confianza Pues nos dieron De la madre otra vez ¿Verdad Kefita? Si Y la verdad eran 6 Pero la verdad son 5 Porque teníamos A los 2 charlis Ok Y este O sea Pues no hay pedo O sea Nosotros aguantamos Nosotros sabemos Que pues es lógico Que ellos van a tratar De hacernos algo De cerrar nuestros facebook Lo cual se me hace Muy pendejo Se me hace muy pendejo Porque nosotros Nunca hemos intentado Cerrarles facebook Ni hemos intentado Cerrarles nada O sea A nosotros Estamos encantados De que Kaboom exista Porque son el humor Involuntario Y nos cagamos de risa Por nosotros Larga vida Kaboom Que Mariana se quede ahí Que todos se queden ahí Que sigan en la miseria Pero pues se me hace Muy culero Que nos cierren Nuestras redes sociales Muy pendejo Ajá Muy pendejo Porque así de huevos Te la cierro y ya Se me hace muy pendejo Y pues Como por ahí Dirán en algún grupillo Ciérrame esta chicarcas A ver si puedes Con mi canal de youtube Que como por ahí Dijo el huele pedos Estamos ganando Centavitos ¿No Caifas? Sí Pero muchachos Hablando de contestar Ciertas cuestiones Amado Vete a la carpeta De defendiendo Lo indefendible Defendiendo lo indefendible Oye por cierto Caifitas No tenemos ahorita Que contestar A cierta persona De cierta entrevista Oh Sí Sí La verdad es que Ya lo estuve yo Buscando aquí En el youtube Pero no lo encontré Y pues ya Hablamos sobre la cuestión De los De los mails Pues ahora sí que No sé lo que pueda pasar Mi buen amigo Amado Ok pues bueno A esa persona Que nos había Por ahí Este Contactado por mail Para lo de una plática De café Aquí con chat Y todo eso Como lo que siempre Hacemos de los en vivos Este pues porfa Estaría chingón que por twitter ¿No? Pero creo que ya no nos sigue Ni en twitter O nos seguía Eh Nunca nos siguió en twitter Pero sí en youtube Y ya no lo encontré Para ver si le podía mandar Un mensaje privado Ya no estaba Oh Yo creo que nos dejó De seguir tal vez Yo creo que sí Lo más seguro O pues Pues ojalá pueda escuchar esto Y si sigue dispuesto O si todavía tiene las ganas De venir a platicar Un ratito con nosotros Pues este Ponte en contacto con nosotros Ya sea por mensaje privado De youtube O por twitter Y platicamos por ahí para O también no sé si vayamos ¿Has publicado un cómic chingón No la entiendo? No la entiendo pero trato Este pues sí No sé a quién se refiere Yo creo que ha de haber pensado No hombre ahorita defiendo a Mariana Que la están atacando Y pues un cafecito Le invito al cine Y pues también a sus chaperones No mames Pues no hay ningún pedo Nosotros sabemos de que Pues estamos conscientes De que no a todo mundo Le va a gustar De hecho estamos sorprendidos De que mucha gente Nos haya aceptado también Se los agradecemos mucho Y pues Jorge Flores Carmatrón está de la chingada No sé a qué mujer retrasada mental Te refieres Tal vez a Mariana que Yo creo que se confundió Escuchó la parte de ella A Mariana que habla como bebita Cómo me cagan las mujeres Que hablan como bebita O sea Híjole Le puede quitar toda la sensualidad A ese tipo de mujeres Caifitas es un niño Que está en crecimiento Por eso aún su voz No se le ensancha Y pues yo creo que mi voz Es muy pinche varonel Hijo de la chingada Aparte dice ¿Ustedes han publicado Un cómic chingón Como Carmatrón O algo parecido? Pues yo no No está en mis planes Hacer un cómic En los tuyos ¿Sí, callitas? Pues mira Para empezar Yo no sabía que tenías Que hacer un cómic Para poder criticar otro Buena Perra Continuemos No, pero esperen Les digo que ustedes me inspiran Y si me gustaría Hacer una historia No dibujo también Yo creo que dibujo Hay dos tres Me puedo esmerar Pues sí Tal vez haga algún día Un cómic Tengo ganas de algo Alguna vez lo comenté aquí El buen ecuatl Y no me acuerdo Quien más Me recomendó unos cómics De sci-fi Y cyberpunk Me gustaría hacer algo así Porque a mí me gustaría Consumir eso Algo de cyberpunk De realidad virtual Un cómic así Y pues tal vez Si lo haga Y yo creo que va a estar Más chingón que Carmatrón Al menos no van a estar diciendo Me lleva la quesadilla Y al menos Y al menos no va a haber Pinches robots Que se transforman En bochitos Y seguimos con los comentarios Del youtube Y dice Lee Mubai Y dice El audio está lleno de inexactitudes Por parte de los críticos Tratando de voltearlas A su favor Descansa la defensa Simón ¿Empiezas tú ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú, 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 tú A ver El audio está lleno de inexactitudes Por parte de los críticos Eso sin contar que se percibe Un estado de ánimo A todas luces Visceral Cabrón Más visceral que los cabumes Esto es el podcast Del podcast Y si esos güeyes Son totalmente viscerales Al despotricar Contra palomares Al despotricar Contra rodo Al despotricar Contra todo pinche mundo Diciendo que todos son pendejos Menos ellos Hay algo más visceral que eso Y yo creo que A algo visceral Se responde con algo visceral Y no me queda claro A qué te refieres Con visceral güey Pero pues Si te parece que somos visceral Pues somos viscerales Y pues yo creo que Pues sí Es porque los cabumes Son así Dice Por otro lado Y es muy clara la manera En la que los críticos En SK Pretenden manipular frases Y situaciones Tratando de voltearlas A su favor ¿Al favor de quién güey? Parece como si fuera El problema con nosotros O algo así Lo hemos dicho Muchísimas veces No tenemos Nada En contra de K-Boom Study Esto simplemente Es una opinión Estás en el 2016 Limuvai Que me imagino Que es el body ¿No? Quién sabe quién será Estás en el 2016 cabrón Donde todos Pueden dar su opinión Y Pues nosotros Estamos dando nuestra opinión De un pinche freak show Como lo es el podcast De Katun Media Y Y Y no es a nuestro favor No mames Ese es el pedo A lo mejor esta es Susana O es Tona Perra O es el Norimekos Y qué chingón que están aquí Pero no seas pendejo A nuestro favor ¿En qué? Esto no es una guerra Nosotros no estamos en guerra Con ustedes Nosotros Hasta cierto punto Les tenemos cariño Porque puta Cuántas risas Nos han dado De que sí Yo creo que El que suena a veces Más emputado Soy yo Pero ese es mi tono De voz cabrón No voy a No voy a hablar Este Como Oscarín No voy a estar hablando Así Como Oscar Como con la voz así Como casi entre Entre voz sin Sin testosterona Como diría Mariana Y como voz De pinche deshuevado Güey Sueno así Porque así es mi voz Y si no te gusta Pues no lo oigas A la chingada Perra Si no lo oigas Y no queremos ser Como todos esos güeyes De que Ah puta Apenas los critican O les dan una mala opinión Bloqueado No Aquí todos pueden dejar Lo que quieran Y no los vamos a bloquear Ni nada Pero pues esa es la respuesta Pues sí Aparte Descansa la defensa Body Porque Varias Como dos o tres personitas De nuestros amigos Aquí de la familia ¿Cuántos me quedan en ese acá? Precisamente dijeron Ese no era el nick De Body Y pues yo no lo dudo Con ese Descansa la defensa El defensor De lo indefendible A.K.A. Body Sigamos con Body En el Instituto Cuber Ok A ver Veamos Es la de hasta arriba ¿Verdad? Y esto mi querido amado Es solamente para ti Y te voy a liar El pedacito Que no se importa Y que te incumbe Porque está muy pinche largo Ustedes saben Cómo escribe el Body Ay ese cabrón Y dice Por cierto Mando un saludo de vuelta Al buen vertebrae Y aprovecho para sugerir Que en lugar de reunir Más 7000 Junto con Amado Y Francisco Buenas noches Francisco Para el examen de ADN El examen de ADN A Oscar Mejor invierta en ese dinerito Para ayudar a un niño con cáncer Con alguna discapacidad De bajos recursos O cualquier otra causa similar Que si marque una diferencia Ante el universo Ay Body Body Miren Yo respeto mucho Todas las creencias De todas las personas A diferencia de Oscar Yo respeto a la gente Que hace yoga Yo respeto a la gente Que cree en la Virgen de Guadalupe Yo respeto a la gente Que cree En fin En lo que quiera creer O la filosofía Que decida seguir Porque pues los budistas Por lo que yo entiendo Pues no creen En nada más Que en ellos mismos Y está chingón Y lo respeto Porque están tratando De seguir un camino Están tratando De seguir un camino Que al final de cuentas Lleva a lo mismo Eso está muy chingón Y se respeta Y ya lo he dicho aquí Pero no mames Body No mames Para empezar Está muy cagado Que te hagas llamar Body Está muy cagado Que te hagas llamar Body Cuando puta Pues el budismo Es totalmente En contra de eso La mente silenciosa Por lo que yo entiendo En mi ignorancia espiritual Es deshacerse De todo concepto De toda etiqueta Como body ¿Quién puta se hace Llamar bodhitzaba? No mames ¿Tú crees que un pinche Bodhitzaba Que esté viviendo En las calles O que esté Durante años Con una mano alzada Sin bajarla Lleva un pinche Anuncio de bodhitzaba O va a estar comentando En un pinche blog Con el nombre de bodhitzaba Y como le gusta Para empezar Eso se me hace una pendejada Pero bueno Pues lo respeto He leído muchos comentarios A lo largo del tiempo De body Algunos me parecen Muy sensatos No les voy a mentir Caifas a veces me regaña Porque hay veces que yo digo Siento feo por esos güeyes La neta Pero pues todo sea por los ¿Qué te ha dicho amado? Dime, dime, dime Todo sea por los locuruls amado Exactamente Todo sea por los locuruls Y pues bueno Aquí dice esto de que Aprovecho para sugerir Que en lugar de reunir Para la prueba de ADN De Oscar Inviertan ese dinerito En ayudar a un niño Con cáncer Ay, no mames Güey Siendo bodhitzaba Siendo fan O siendo este Simpatizante De la mente silenciosa ¿De verdad te creíste Esa mamada De que vamos a poner dinero Para una prueba de ADN De Oscar, cabrón? Para empezar El pendejo de Oscar Ni lo permitiría En segunda Pues es una broma Güey, no entiendes La ironía Y no tengo nada Contra ti Bodhi Y tal vez estoy siendo Muy visceral Como dicen Pero este es mi tono De voz Güey, no estoy enojado Este es mi tono De voz Eh, no seas pendejo Bodhi Sinceramente Perdóname No seas pendejo Aquí sinceramente Me parece este comentario Lo menos espiritual Que puede existir Lo menos bodhitzaba Lo menos budista Porque aquí aprovecha Esa pendejada De decir Mejor ayuden a un niño Con cáncer Para, como para decir Yo, yo Bodhi Yo si lo hago ¿No? Y no hay nada de espiritual En andar pregonando Por todos lados Que ayudas a gente Con cáncer Qué curioso Que menciones el cáncer ¿No? Y tú sabes por qué lo digo Qué curioso Que menciones en especial El cáncer Cuando, pues bueno Tú sabes por qué lo digo Güey, está bien chingón Que ayudes a la gente Y yo creo que Lo de menos Es que lo andes pregonando Porque ya ayudaste a la gente Y qué chingón Pero de verdad Es espiritual Andar diciendo Que ayudas a la gente De verdad es espiritual El que El que cuando La ñoñe mía Andaba vendiendo Sus chingaderas De Hellboy Tú dijeras Ya, problema arreglado Por cierto Noemi Se quedó Pudo conservar sus cómics No mames, buddy Ayuda y calladito Y yo no voy a venir A decirte ahorita A la gente Que yo he ayudado Porque como a mí Me han ayudado en mi vida Como yo he ayudado gente Y yo creo que todos Todos los que nos están Escuchando en alguna ocasión De nuestra vida Hemos ayudado a alguien No solo monetariamente Porque no solo se ayuda Con dinero Que sí Es muy importante Pero hemos ayudado A gente de varias formas Y yo lo he hecho Con dinero Y de otras formas No voy a decirte Yo ayude a tal persona Blablabla Porque voy a querer Lo mismo que tú, buddy Y sinceramente, güey Tú le estás haciendo Un daño A la alteña, cabrón Estás haciendo Un daño En seguir invirtiendo Tu dinero Que la verdad Tiene un valor cómico Muy cagado Que estés desperdiciando Tu dinero Yo creo que te sobra Porque pues Eres banquero, ¿no? Y según esto Eras de cuerpo atlético Alto o giverde Nariz respingada Y eso es lo que me hace Pensar Si de verdad Eres banquero Pero en fin No siempre La ayuda Es una ayuda Porque lo que estás Haciendo tú Es onzacar a esta gente Y pues hay un No es un koan Me imagino que sabes Un koan Esto no es un koan Pero prácticamente Es un koan Eso que dice No le des de comer A la gente Mejor enséñales A pescar O sea, no les des pescado Mejor enséñales A pescar, güey Y tú lo que estás haciendo Es darle pescado A esa gente Manteniéndolos En su zona de confort Y manteniendo Una ilusión Y mantenerlos Con esperanza Porque la esperanza Cabrón También es algo Muy malo, güey La esperanza Incluso Si no mal recuerdo La esperanza Salió de la De la caja de Pandora Pero bueno No me voy a meter En mamadas chicarquescas Siga alimentándolos Siga alimentándolos Sigue metiéndole dinero A la maquinaria Porque esa chingadera Tarde o temprano Va a reventar Y no va a trascender Y pues esa es mi respuesta Bodhi El gran Bodhisattva Espiritual No dudo que tenga Una pinche playera Que diga Hashtag Bodhi O hashtag Soy budista O hashtag Omnipat ¿Cómo es ese pinche mantra? Mantra Omnipatnehum Que es una pendejada Tú eres el típico Budista pendejo Y no dudo Que tengas tus pinches Playeras ahí Con el Buda O con pinche Shiva O mamadas así Así es de que Chinga tu madre Ahora sí que ni Cómo ayudarte Pero muchachos Después de este Esta última contestación Tan jiribillosa Regresemos a la jiribilla Que me sube el ego Porque muchachos Ustedes saben que yo Me doy mis vueltas Por todos lados Yo soy como Pues ahora sí que Cada quien sus powers Yo mis powers Y yo ando en todos lados Así que El martes El día del programa De los forasteros Pues me di mi vuelta Y de repente me encontré A L.M.C.R. Que estoy seguro Que es así el nombre Y pues ahí de repente Me puse a comentar Y pues ya sabes Pues ustedes saben Cómo es la dinámica De los forasteros Quienes lo conozcan Dónde está el buen Luis Gantús Dónde está Humberto Ramos Pinto Olea Don Clement Y pues ustedes saben Que al final Pues mandan saludos A todos lados Entonces la verdad Ese Luis Gantús Me subió un chingo El ego Don Luis Gantús Muchas gracias Porque no solamente Nos mandó saludos El saludo Pues de la lista Que hace Churumel Sino que también dijo Muchachos Están muy cagados Sus videos Ustedes saben que Pues unos chiquitos Se les sube el ego Y no me da pena No lo niego A mí se me sube el ego Con casi todo Cierto De verdad Pues puta O sea De nuevo Como lo dije Al inicio de esto Han sido unos días Donde nos han estado Subiendo mucho el ego Que el buen Luis Gantús Pues nos manda saludar Bueno Ahí mandan saludar A todo mundo Y uno ya Con que comentes Hola en los forasteros Al final te saludan Y eso está excelente 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 Muy buena Muy buena Este Idea de ellos De saludar a todos De darles su lugar a todos Está muy chido Pero pues ya que te dediquen Unas palabritas más Aparte del saludo Porque por ahí El buen Luis Gantús Pues dice Estos pendejos Están muy cagados Lo que dicen No pues Nos hizo el día Luis Gantús De verdad Muchísimas gracias Este Pues que chingón Te lo agradecemos mucho Y gracias por escucharnos Supongo que Que a lo mínimo Ha escuchado Unos diez minutitos O algo así Pues ya para nosotros Nos sube el ego Nos sube el ego De una manera muy cabrona Nos sube el ego De una manera Que solo se nos bajaría Con un pinche coma Diabético O si Samet Nos tocara con su dedo Y nos exonerara Del pinche ego Señor Luis Gantús Muchos saludos Eh Y pues estaría Esto ya es un pinche sueño Guajiro ¿Verdad? Pero estaría muy chingón Que el señor Luis Gantús Algún día Quisiera venir A platicar De la jiribilla De nuestro Nuestros moneros Favoritos Y pues No creo que quiera No sé si acepte Pero también a ustedes A los que nos escuchan Si de repente Ustedes tienen contacto Con el señor Luis Gantús Pues estaría padre Que le mencionaran esto ¿No Jaifi? Oh y no solamente Con el buen Luis Gantús Que no es por nada Pero me cae muy bien El condenado A huevo Este Estuvimos viendo En los comentarios Del video Del buen vertebreaker Que alguien quería Pues que trajeran La jiribilla Del maestro Nat Oh sí 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 Oh sí Pero pues muchachos La verdad Pues yo no sabría Por dónde empezar A buscar Y tampoco Es otro de nuestros sueños Guajiros ¿Verdad? Sé quién Es el maestro Nat Muchachos Y si alguno de ustedes Por pura casualidad Jiribillosa Sabe por dónde empezar O saben dónde buscar O ustedes saben A lo que me refiero Pues estaría bien padre Que de repente Pues pudiéramos llegar A unas pláticas de café Para tener un en vivo Sí no mames No sólo una persona En ese video Varios mencionaban Al maestro Nat No sólo en los comentarios Sino también en el chat En vivo que hubo ese día Pues yo no sé Quién es el maestro Nat Y si el maestro Nat De repente Nos hiciera el favor De escucharnos O si alguien sabe Quién es el maestro Nat Y nos puede poner En contacto con él Pues puta Nosotros estaríamos Más que encantados De tener aquí Al maestro Nat Como también De tener al señor Luis Gantuz Y de tener a quien quiera A quien quiera Ustedes saben Que esto está abierto Para todos ustedes Pero pues Si ustedes quieren Al maestro Nat Ayúdenos a conseguir Al maestro Nat Y con todo gusto Lo tendremos aquí Para ustedes Oh sí Pero muchachos Es tiempo de que Empecemos a despedirnos Porque si no esto De video corto No va a tener ni madres Si de hecho Ya lleva como Una hora Caifitas La madre Pues mis queridos amigos Yo voy a citar Al buen Rex García Donde dice que Los llevo en mi corazón En todo momento Muchísimas gracias Por todo lo que han compartido Hasta el día de hoy Muchachos Por escucharnos Por sus likes Por agregarnos Ahí en su lista De Twitter En su lista de YouTube Muchachos No tenemos como pagárselos Muchísimas gracias Este chaparrito Ya lo conocen Cada día más guapo Gracias a ustedes Yo soy Caifas Oh Así es Muchas gracias A todos ustedes Este Que tienen Pues tan buenos detalles Con nosotros Que nos han recibido También Y pues muchas gracias De nuevo a Carlos Arispe A Equatl Al Monero Anónimo A Rex García A Eric Y Dudurama Que por cierto Repito Visiten Dudurama En Facebook Está muy chingón Y este Pues muchas gracias A todos ustedes De verdad Se los agradecemos mucho Los llevamos En nuestro corazón Karmatrónico En esta vida En la siguiente En la siguiente En las pasadas Porque hemos reencarnado Durante muchas vidas En esta familia NSK Les repito Si ustedes tienen forma De contactar al Maestro Nat Si tienen forma De contactar Si señor Luis Gantuz Nos está escuchando Estaría muy padre Se lo agradeceríamos Que viniera A platicarnos Un ratito Sobre Pues lo que usted Ya sabe La jiribilla Y sobre todo Que el señor Luis Gantuz Con todo respeto Le gusta la jiribilla El señor Luis Gantuz Quedaría perfecto Quedaría perfecto Aquí con nosotros Nos espanta Por palabrotas Tiene el chip Exactamente Caifas El señor Luis Gantuz Tiene el chip Y entiende el código No De la jiribilla Obis Y pues que más Caifitas ¿Ya nos despedimos? Claro que sí Mi buen amado Yo ya me había despedido Pero me vuelvo a despedir Las veces que sea necesario Porque el que mucho se despide Pocas ganas Tiene que irse Muchachos Muchísimas gracias Gracias a todos Por escucharnos Por compartir con nosotros Por estar con nosotros Por ser parte De esta maravillosísima Familia Cotsmica NSK Muchas gracias Así es Y una cosita rápida Caifas Se nota que no nos queremos ir En estos días Esperen la segunda parte ¿No Caifitas? Oh sí Del jibosca Ajá Del jibosca Donde hizo el debut ¡Greis Ali! Y pues ahí Chéquenlo Va a estar para todos ustedes Ojalá les guste No lo hemos subido Porque de repente Mi internet Ustedes se han dado cuenta En los en vivos Mi internet está bien pinche lento Y pues Videos de dos horas Se tardan un chingo en subir Y este Y pues lo va a subir El buen Caifitas ¿Verdad Caifitas? Oh sí Espero que mi internet Sea más decente A huevo Y este Y pues muchas gracias Y yo creo Que vamos a cerrar Con broche de oro esto Y que pues tal vez Todos ustedes van a decir Ay que pendejada ¿No? En los forasteros Pero pues para nosotros En nuestra humildad Cósmica Pues fue un honor Y espero que no nos metan Strike o que nos metan Copyright por esto Y pues si no lo meten Eso sonó muy culero Sí Te pareciste al intenso Al intenso De verdad ¿Dónde anda el intenso? Al intenso o al sadai Bueno en fin Ya No entremos en esos temas Pero pues si nos ponen Strike los forasteros Lo recibimos con gusto Nos despedimos Con este pequeño fragmento Que nos levantó El ego hasta Merú Donde nos menciona El señor Luis Gantuz Y donde nos dice Pendejos Y donde nos dice Cagados Y pues lo recibimos Con mucho cariño Y Hashtag lo tomé prestado No lo calqué Lo copié Denme crédito Adiós El chinito está simpático Se llama Sadai Es chocolatero ¿Me pasas tu what? No creo en Carmatrón Un saludo Bando están muy cagados Sus mías Alex Está muy cagado Lo que dice Estos pendejos Lo que damos Lago Lusa Un saludo Gracias.